Bueno, en el tema de fondo creo que la elección de las autoridades judiciales no ha contribuido a mejorar la administración del sistema de justicia en nuestro país. A mi criterio, el hecho de que haya nuevamente elecciones no es ninguna garantía de que vaya a mejorar el sistema. Por lo tanto, primero, indicar que es conveniente volver a la meritocracia, a la carrera administrativa como mecanismo para poder ascender poco a poco los cargos y llegar a ocupar los cargos jerárquicos dentro de la justicia, como ocurre en la mayoría de los países, me parece que es un tema que Bolivia tiene que replanteárselo de manera de principio y un tema de fondo. Ya sobre lo que está ocurriendo es la parte del proceso de deterioro institucional que está viviendo Bolivia, donde un tribunal allá en el norte del país decide suspender las actuaciones de uno de los tres poderes del Estado, como es el Poder Legislativo. Eso muestra el grado de deterioro que tiene la institucionalidad boliviana. ¿Está planteando que ya no haya elecciones? En mi criterio, se debería suspender ya las elecciones judiciales, primero porque no ha resultado, o sea, no ha dado el resultado que se esperaba. O sea, la justicia, lejos de mejorar, está cada vez en una situación más crítica. Por lo tanto, no eso, no ha sido solución la elección a través del voto de las autoridades judiciales. Por lo tanto, creo que hay que ensayar otro modelo que nos permita albergar esperanza, por lo menos, de que va a mejorar el sistema de justicia. ¿Y la meritoclasia podría evitar la... Eso es lo que se utiliza en casi la mayoría de los países, ¿no? Empiezan a hacer carreras, primero son bujieres, después pasan a ser secretarios de juzgado, al final, llega un día que después de haber trabajado mucho tiempo son jueces, después van haciendo carreras, van subiendo a ser vocales, después van haciendo ser magistrados, ¿no? No, usualmente eso ocurre en casi la mayoría de los países. Y me parece que es un mecanismo que te garantiza de que quienes llegan a esos cargos tienen la experiencia y los méritos suficientes para administrar justicia en el país. Ahora, muchos dicen que para iniciar también la carrera judicial necesitan un padrino político para manejar como jueces fiscal. ¿Cómo vas a equilibrar ese tema? No, si en caso tú vas a garantizar este modelo, está claro de que los abogados, como ha ocurrido con la mayoría de los abogados, empiezan de bujieres, de mensajeros. O sea, hay cantidad de hoy personas que son autoridades, que son no solo del sector judicial, de otros lugares, han empezado como ujieres, ¿no? Y eso es el inicio, el primer eslabón de la escalera de mando, escalera de poder que se tiene en el judicial, ¿no? Por lo tanto, no se necesita mucho poder para entrar de ujier, porque eso es prácticamente una demanda que cada año optan los egresados de la universidad, los recién egresados de la universidad, y creo que es un buen mecanismo, una selección casi natural que se va dando, y quienes deciden hacer carrera judicial normalmente empiezan de ahí abajo y podrían llegar hasta la cúspide siempre y cuando exista ese procedimiento establecido. Y bueno, pasando ya.